Profesión puta El cielo es un jazz, pero la cabeza no descansa más Cargada está de incertidumbres y cuestionamientos Empachada de autoconocimiento acerca de lo que siento y lo que me pasa Acerca de cómo será la casa Porque ser puta no es para todas Y aunque mi elección sea en buena hora, el afuera de lo interno no valora Y entonces sangramos y dolemos por dentro Irritadas por aquellos sentimientos que nos envisten con ponzoña de cascabeles devoradoras Siendo en vano ofuscadas observadoras de la profesión más antigua del mundo Que aún no ha encontrado su rumbo Para acceder a la aceptación, a la salud y a jubilarse Porque está mal elegir masturbarse y coger cobrándole a otros Que también eligen igual que nosotros Menos reto y más trato que las putas elegimos serlo hace rato También pensamos y parimos dolores por estigmas viciosos, sin sabores De la sociedad que nos cría y nos ataca De la sociedad que nos ignora mientras nos machaca Seres fríos sin opciones libres Seres tibios apuntando con calibres Que abren guerras disparando mucho fuego Por omisión de otras verdades y otros relatos Imponiéndonos bachilleratos sobre cómo vivir y de qué laburar Jamás sin carburar sobre nuestra autonomía Jamás sin analizar nuestra independencia Solo por catalogarla como violencia Desde el pedestal academicista hasta el estado punitivista Desde quienes creen en nuestra inexistencia Transformándonos en sinónimo de delincuencia Violenta es toda acción del mundo, señoras y señores Cuando intenta coartar nuestra voluntad y nuestros sueños O cuando intenta imponernos dueños No me vengan con falsas excusas Confusas e inconclusas Que nuestras blusas decidimos quitarnos O nuestras palabras regalarlas A todo tipo de clientes dispuestos a adorarlas Y cobramos, sí, antes de cada visita Y somos felices, sí, malgastando e invirtiendo nuestra guita Y morfamos, sí, siendo nosotras las jefas De hogar, de camas y de sábanas Siempre siendo escribanas de la conquista Del deseo y del cuerpo en uso como recurso laboral En este mundo desigual y capitalista Que no nos permite a las putas ser solistas Y mandar en nuestra vida y en nuestros horarios Porque el mundo gobierna con criterios sedentarios Que quietos viven porque mejor dominan Que quietos aleccionan porque así nos eliminan Impidiéndonos salir de la estructura Que nos regala mano dura A pobres, presos y soñadores Que buscamos cachetear a los pudores tradicionales Y poco amables Que nos corrompen con falsedades Somos putas porque queremos Somos felices, meretricas Sin deseo de que nos infantilices Y optamos por esta vida Atrevida para vos Pero vos tampoco sos Dios Ya no imploramos por tu perdón Ni tememos morir en tu paredón Queremos paz y derechos laborales Y dejar de ser seres penitenciales Bueno Bueno